Buenas mañanas y esta sorpresa No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Yo hice un juramento, voy a quedar mal Yo hice un juramento, voy a quedar mal Voy mujer no lloro, voy te voy a llorar Voy mujer no lloro, voy te voy a llorar No lloro, voy a llorar Gracias a mi querida hermana Mildred Sánchez, candidata a diputada Por esta sorpresa, por sorprendernos esta mañana con un aguinaldo navideño Con un jengibre Muy buena forma de hacer política Excelente, excelente Gracias a Mildred Muy genuino, muy genuino ¿Por quién yo lo aprendí? No sé, dilo tú ¡Para la calle, para la calle! Si necesitas de Mildred No, felicidades, de verdad Muy genuino y excelente Claro Mi maestro, mira, yo peleaba mucho cuando me mandaban para la calle Pero entendí que yo soy de la calle Sí, toda la vida ¿Quién me lo cogió? ¿Dónde está el jengibre? ¿Dónde está? ¿Cómo va a ser? Porque yo no tenía la mano ahora mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el jengibre? Dale ahí, dale ahí Jengibre, hecho por el Pastor Catalicio Riquísimo, toda esa jengibre Sí Estamos caminando nuestros sectores Nuestra gente Buscando lo que hacíamos antes Esta es una tradición de los aguinaldos Volver a lo anterior Con esos grupos de artistas jóvenes Sí, veo muchos jóvenes ahí Jóvenes muy excelentes Tienen un grupo palo de leña Y estamos en la calle haciendo lo que nos gusta hacer Ay, qué bueno ¿Cómo se llama el grupo? Palo de leña Muy bueno el jengibre Mira, me lo tomé todo Eso fue el Pastor Catalicio que lo hizo Con mucho cariño Y ese afán tuyo y de tu equipo De rescatar esas tradiciones tan hermosas Me llevan a mí a sentirme contento Porque vamos a tener unas representantes ahí ¡Bien! Mildred, una pregunta Sabemos que tú aún no estás de campaña Porque no está abierta Sin embargo ¿Qué fue eso? Que la trata bien Pero Mildred, amiga mía Desde hace mucho tiempo ¿A qué debes tú Entiendes tú Que se debe ese apoyo Que tú has recibido Del pueblo de San Francisco De Macorís? ¡Wow! Al trabajo Al servicio La gente está clara La gente quiere Gente de servicio Gente cercana La gente te quiere Mildred La gente me ama Yo me siento Mildred Mildred es una expresión social No es que me quiere La gente me ama La gente quiere a Mildred La gente se identifica con Mildred Pero es también Yo me lo he ganado Déjame decirte Yo la he visto La gente ha visto Lo entendí Y ve esto De lo que pasó Cosa que la gente esperaba Que nadie iba a votar ese día Porque tú sabes Y la gente hizo fila Para ir a votar Entonces para mí Eso es Yo estoy ganado Usted está en frente A la próxima diputada Mildred Yo lo que quiero confirmarlo Con la ayuda de Dios Y yo digo No es por vista Mildred ¿Tú renunciarías A los privilegios De los diputados Unos cuartos Que le dan ahí Para traer vehículos Y todo eso ¿Tú renunciarías a eso? Pero déjame a ella Sócrates Responda Que si tú renunciarías A las exoneraciones A las exoneraciones ¿Tú renunciarías a eso Como una mujer del pueblo? Una mujer seria No renunció a la Sócrates Es que eso Lo que dice Yo lo que podría hacer Buenas cosas Con ese dinero Exactamente Bueno Revertirlo 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 Los proyectos Mira Yo tengo un compromiso Con la juventud De la provincia de Duarte Y lo he visto Tú ves todos esos jóvenes Están ahí sin pagar un peso Desde las 5 A esas no le están pagando A nadie Nadie está cobrando un peso ¿Ya viste? Entonces Se puede soñar Se puede Crecer la juventud Y aquí hay muchos proyectos Y tú puedes hacer muchas cosas Es que me conoces Sabes ¿Qué yo haría con lo que yo tengo en la mano? Mildo ¿Qué más actividades? ¿Qué es lo que recibe? Yo no me he podido investigar eso ¿Qué es lo que recibe? Bueno, exoneraciones Un barrilito Una cosa 100 mil y pico de dólares Cada dos años Estamos hablando de que Entre todos los congresistas Cada cuatro años reciben 7 mil y pico de millones de pesos En exoneraciones solamente de vehículos Para que traigan vehículos De lujo De lujo Eso significa Que podemos hacer una fundación Donde tú hagas muchas cosas Exactamente Con eso Está muy linda 200 mil dólares cada cuatro años Mildo Mildo Para que nos hables un poco De las diferentes actividades Que han estado realizando Se están yendo a las comunidades Vemos a otros Que están jugando dominos Por ahí En el caso tuyo ¿Quiénes son los que están jugando dominos? Tú sabes que Mildo Vamos a enfocarnos en Mildo Mildo no es solamente política Yo tengo pasión En lo que yo hago Nosotros estuvimos en Arenoso En Villarriba Vamos a recoger Todos los municipios En los campos Y hoy estaba En mi sector Hermana Mirabal En el barrio mío Estaba también O sea Estamos los que yo soy ¿De dónde yo soy? De Telenor Entonces tú no puedes Olvidar tu esencia De donde tú eres Y si tú estás Tú tienes que darle Yo llámame aquí Al conductor Aquí a mi querido amigo Le dije Tú crees que puedo llegar Porque tú sabes Que hay cosas que cambian Y para mí Una satisfacción No, no, claro que sí Y hay una gente Que está de cumpleaños también Y Vladimir Vladimir que quiero felicitar Que también Es un artista Y que no se come El bizcocho solo Y yo te voy a decir Nosotros vamos a llegar A todos los sitios Pro con los que tenemos Con grupos de jóvenes Músicos, artistas Qué compasión Que estamos haciendo Mildo Pero para ser Tener una candidatura A diputado O a cualquiera Vamos a decir Se necesita mucho dinero Mentira Eso es mentira Eso es lo que le ha hecho Querer al mundo Que para tú hacer Política Tienen que tener dinero Yo soy diputada Y no tengo cuarto ¿Qué te dice la gente? Mildo no tiene dinero Eso es lo que le dicen A la gente No, no, no Trabajas por Mildo Que Mildo no tiene dinero Pero tengo dignidad Tengo respeto Oye, trabajo social hecho Tengo pasión Exactamente Trabajo social hecho ¿Quién le ganó ¿Quién le ganó a Soyla Mateo? Tenía dinero Ese señor ¿Quién le ganó? A Sonia Mateo Polo 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 Moncho Algo así El héroe del jabón No tiene dinero Ese señor Igualmente con un regidor Que fue lo más votado A la República Él ha sido diputado Tres veces Tú ves Andan una pasola Pero la gente Está cambiando Mildo no tiene dinero Pero tiene cercanía Tiene pueblo Tiene deseo Tiene vocación Bueno señores Esa es La candidata A diputada Mildred Sánchez Mi hermana Mildred Que ustedes ven Quiero ser tu diputada Claro Te trae la galleta Gracias a Mildred Por la mini entrevista Gracias a Mildred Por el aguinaldo Gracias por el jengibre Gracias por tu presencia Y gracias por todo Gracias por ser tú Gracias por ser tú Bueno Vamos a dar una pausa Mis amigos Regresamos en breve No se vayan Hay más contenido Aunque digan Que soy un muchachito Aunque digan Que soy un muchachito De mañana